Hola, bienvenidos al primer noticiario que voy a sacar en este nuevo canal en castellano. Algunos de vosotros conoceréis el telediario que hago en inglés. Luego, semanalmente, está empezando a tener un público, bueno, que la gente todas las semanas lo ve. Pero siempre he querido hacerlo en castellano. Entonces, como requiere un montón de trabajo, lo voy a hacer cada 15 días en nuestro idioma y luego semanalmente en inglés. Así que algunas de estas noticias quizá no sean nuevas nuevas, pero creo que son importantes que haya algo así en nuestro idioma que se pueda entender entre todos. Por si acaso no habíais visto ningún telediario de estos, todas las noticias que yo vaya dando estarán en links debajo del vídeo. Podréis verlo directamente. Si queréis comprar algo, queréis mirar algo, estará generalmente en inglés, que es el idioma prevaleciente en internet. Pero si tenéis alguna duda podéis dejarme un comentario y yo intentaré explicaros lo mejor. La primera noticia es la página web de Recibot, que es una compañía tailandesa, si no me equivoco, que fabrica accesorios para película instantánea. Entre ellos tienes, por ejemplo, una trasera para la cámara Polaroid, la Land, creo que es la 110B, la 95 y etcétera, que son unas bastante antiguas que no usaban ninguna película que se ha vendido en los últimos 10 años o más. Y esto vende una trasera que se le puede cambiar por la hebilla o por la bisagra, perdona, la trasera y usarla para placas de 4x5 pulgadas. Entonces se convierte en una telemétrica de 4x5 pulgadas. El precio no es exactamente barato, pero la gente que hace conversiones, que hay gente que se dedica a ello, cobra también bastante por ello. Así que tenéis esta opción de hacerlo vosotros mismos. También incluyen una trasera con esmerilado para cámaras con enganche Graflok, también cristal esmerilado y otras cosas que poco a poco van a ir sacando. El gran producto que están trabajando en él es una trasera multicámara para cámaras de formato medio para película Instax. Sacaron un Kickstarter que no funcionó, pero han seguido desarrollándolo poco a poco y espero que pronto esté ahí. Así que tenéis el link para la página web abajo. Otra noticia que se ha hecho eco en algunos medios españoles es que Fujifilm ha dejado de fabricar la A-Cross 100 y el papel en blanco y negro Fuji Bro, que solo se vendía en Japón. Y esto llega en un momento en el que Fuji está descontinuando películas básicamente casi cada mes. Y es la última película que les quedaba en blanco y negro, es la Neopan A-Cross 100. También la habían descontinuado en 4x5, en 8x10 y ahora ya es en 35 y 120, así que ya se acabó. Dicen que va a haber stock hasta octubre del 2018, pero hay páginas web como VIH en Nueva York que ya lo han puesto como descontinuado y no lo venden en su página web. Y si no conocéis VIH, es una de las tiendas más grandes del mundo de fotografía y tecnología y cosas de esas. Así que quiero decir que si vosotros sois usuarios de A-Cross podéis buscar otra película que trae bastantes emulsiones no iguales pero similares o podéis comprar un stock fuerte que todavía sé que en España, en tiendas como Fotocarrete y otras, hay todavía bastante stock. En las buenas noticias tenemos la compañía japonesa MS Optics, que si no conocéis es un señor mayor que fabrica ópticas para montura Leica M sobre todo. Hace conversiones de objetivos de cámaras de point and shoot y cosas así a Leica M y ha sacado una nueva óptica que es la PET, un 57mm F2. Es una óptica de montura M, Bayonetta M, Leica M y es F2 y es tipo PETSVAL, o sea que tiene ese desenfoque trasero que es como un poco circular y tiene una ventaja que es muy ligerito, pesa 100 gramos menos que un sumigrón de Leica y además el precio no es demasiado alto para ser una óptica nueva. Está sobre los 675€ en la página web de Japan Camera Hunter, Bellamy Hunt, y lo único tenéis que contar con aduanas si estáis importándolo en un país de la Unión Europea o en otro país que también tenga aduanas. También tenemos Ferrania, que como sabéis está intentando volver a fabricar película, ya lo ha conseguido con la P30 en blanco y negro y han sacado una pequeña actualización a modo de inversión. Básicamente lo que están buscando es una ronda de inversión no muy potente para lo que suelen ser las inversiones en nuevas compañías, pero ciertamente las inversiones no son a modo particular de llamarles y decirles que les quieres donar o darles algo. Creo que la inversión mínima son 5000€ y de ahí para arriba. Entonces si vosotros queréis pasar a ser parte de la compañía Ferrania y el futuro de lo que yo creo que va a ser la película, por lo menos a nivel de la pequeña escala, podéis mirar el link debajo. También Ferrania ha sacado un artículo sobre 8 maneras de revelar su película P30, que es película que se basa en la fórmula de una película cinematográfica entonces prefiere la agitación constante y enumeran distintos ejemplos como las procesadoras Hobo, los tanques Tiva Chrome, con las procesadoras Tiva Chrome, etc. Entonces si vosotros sois usuarios de la película P30, yo revelé el otro día uno de mis primeros carretes en una Hobo y salió perfectamente, os recomiendo que lo miréis. Además también en la página web de Mulsiv, que es una página web inglesa que hace todo tipo de artículos sobre película y cámaras y cosas así, han sacado un artículo bastante detallado de distintos reveladores. Entonces si vosotros sois de Rodinal o de HC110 o cualquier cosa de esas, podéis ver abajo, está en inglés, como os he dicho, casi todo está en inglés, pero se puede entender súper fácil. Hay ejemplos gráficos, vienen tiempos, agitaciones, etc. etc. para que podáis ver qué es la mejor manera para vuestro revelado de la Ferrania P30. La compañía Lomography ha sacado un superangular, un 15 milímetros para su sistema Neptuno, que es un sistema de ópticas pseudo intercambiables. Lo que significa es que tú compras la montura a tu tipo de cámara, ya sea Canon o sea Nikon o sea Pentax o incluso alguna otra, y luego se cambia el elemento delantero o la lente, el grupo delantero del objetivo. Entonces se queda como medio objetivo puesto en la cámara y luego, como si fuese un adaptador, luego se va cambiando las ópticas. Este sistema lo sacaron hace como un año y ahora ya han incluido un 15 milímetros. Entonces puedes comprar solamente el elemento delantero o puedes comprar también el objetivo con la parte de atrás, que es la bayoneta que tú necesites para tu equipo. Entonces os dejo el link debajo a la tienda Lomography, en este caso creo que la internacional, pero bueno, la .es también la tendrá y podéis comprarlo si queréis. También hay noticias sobre la campaña de Kickstarter Reflex, que si no habéis oído hablar fue una nueva campaña para fabricar una nueva cámara Reflex de película en el 2017 y básicamente consiguieron su meta. Están fabricándolas poco a poco, pero bueno, llevaban tiempo callados y ha sido bueno leer hace unos 10 días que están trabajando en ello, están teniendo más repercusión de la que pensaban, entonces están buscando mejores materiales, mejores acabados, mejores proveedores. Y si podéis meteros en el Kickstarter, podéis leer o si sois algunos de los que han ayudado con esa campaña, podéis estar contentos que parece que todo sigue hacia adelante. También de un Kickstarter anterior tenemos a Intrepid, que Intrepid yo fui el año pasado con una campaña mía de Kickstarter a hacer un documental. Ese documental está ya lanzado, podéis verlo en el link que dejo debajo y también dejaré algún icono para que lo podáis ver aquí. Está solamente en inglés todavía, lo voy a subtitular al castellano porque mucha de la gente que me apoyó era de nacionalidad española y creo que es bueno que puedan entenderlo bien. Y además de eso también tenemos noticias sobre su ampliadora, que están trabajando en ello, está en el vídeo documental, habla sobre ello, sobre una ampliadora que se va a basar sobre el sistema GraphLock, que va adaptado a la parte de atrás de las cámaras de gran formato. Entonces es un soporte LED que ilumina a través de un cristal donde tú pones tu negativo y en la cámara por delante pondremos un objetivo de ampliadora, incluso algunos de cámaras de artes gráficas para poder ampliar sobre el suelo o sobre la pared si queremos ampliar más. Así que si estáis interesados, eso hay ciertas noticias que están en mi vídeo. También os voy a intentar dejar el grupo de Facebook donde están los usuarios de Intrepid para que podáis hacer consultas. Es un grupo también generalmente de habla anglosajona, pero si tenéis algún problema alguna vez podéis preguntarme que yo estaré encantado de ayudaros. Otra gran noticia para el mundo de la película instantánea, que hace ya años que vienen siendo malas noticias, es que Mint, una compañía que creo que está basada en Hong Kong, está trabajando en una cámara telemétrica para la Instax Wide, que es la Instax más grande. Esta cámara va a ser muy similar en construcción a la Fuji GF670, entonces es de fuelle, se abre, sale el objetivo casi como una plauvel y va a usar película Instax Wide. Os dejo el link debajo para que os podáis apuntar al newsletter de ellos, pero básicamente están trabajando en ello, va a llevar elementos de cristal el objetivo, lentes de cristal, va a ser telemétrica, va a tener fotómetro, va a tener medición prioridad a la apertura, va a tener flash, va a tener un montón de funciones que van a convertirlo en una cámara que va a ser como una mamilla 7 de película Instax. Entonces, si sois como yo, que pensáis que la mayoría de las cámaras Instax son casi de juguete, con resultados bastante decepcionantes generalmente, esto es una buena noticia, porque como sabéis, Fuji descontinuó la FP100C, que fue la última película instantánea que se podía utilizar en las Land cámaras de Polaroid y otras muchas cámaras que daban una calidad, la verdad, que soberbia. Para aquellos que estáis esperando a que Kodak lance la Ektachrome, hay un pequeño artículo que encontré en una página que se llama Super 8 TV, que dice que Ektachrome no solamente va a venir en 8 milímetros y en 35 para los fotógrafos, sino que también va a venir en 16 milímetros para esa gente que rueda cine en 16 milímetros. Así que va a venir también en latas, creo que de 400 pies y más grandes. Va a ir sobre pedido, no va a ser algo que esté en stock permanentemente, pero bueno, es buena noticia saber que Ektachrome cuando finalmente llegue va a estar disponible en Super 8, en 16, en 35 y esperemos que en 120 y en placas. Porque como sabemos, Fuji poco a poco va matando más emulsiones y son los últimos fabricantes de diapositiva a día de hoy. Otra noticia viene de Hobo. Hobo en Alemania está organizando un concurso de gran formato. Entonces las bases se han cambiado. Antiguamente había que mandar una copia del laboratorio. Tenía que ser todo siempre una copia 100% analógica, química, como queréis llamarlo. Entonces teníais que mandar el positivo hasta Hobo en Alemania. Entonces ahí ellos lo recepcionaban, daban el veredicto si ganabas o no ganabas, iba a Fotoquina, la copia y tal. Lo que pasa es que la logística era muy complicada. Han cambiado las bases del concurso y ahora uno puede, creo que, escanear o fotografiar el positivo, enviar eso. Y si tú eres uno de los finalistas, entonces tienes que mandar el positivo oficialmente para que sea exhibido en Fotoquina 2018. Algunos de vosotros ya seguiréis un canal de YouTube en inglés que se llama Negative Feedback. George, que es de Londres, ha viajado a Kodak en Rochester para grabar un pequeño vídeo sobre Kodak y su mega fábrica allí. Podéis ver cómo se hacen los perforados de 35, los cartuchos de los carretes, etc. Es todo en inglés, no creo que haya subtítulos en castellano, pero YouTube tiene la opción de hacer un subtítulo automático. Es bastante interesante de ver porque no ha habido nada reciente de Kodak. La compañía Camera Ventures ha sacado cinco pasos para empezar en la fotografía analógica. Está todo en inglés también, pero básicamente es un vídeo con Bella Mihan de Japan Camera Hunter hablando de los primeros pasos para iniciarse en la película sin gastarse una gran cantidad de dinero y cómo uno puede ir avanzando según qué escalón le parece que está o compromiso que quiere tener o lo que quiera usar. Está bastante bien, está desglosado en distintas cámaras con ejemplos y demás. El vídeo está en YouTube, os dejo el link debajo. También hay un artículo que está en texto que se puede traducir y espero que os parezca interesante. La campaña Chroma de la cámara 4x5 hecha de acrílico avanza poco a poco, así que esa es buena noticia. Si no sabéis, esto fue una campaña de Kickstarter parecida a la de Intrepid, pero se llama Chroma. Están hechas en Inglaterra y van a ser hechas de material acrílico. Podéis elegir el color, etc. Así que esa campaña ya terminó, ha salido bien, así que están trabajando en ello. Os dejo las noticias del Kickstarter debajo. En otras noticias, ayer encontré un vídeo sobre la portada del rapero Tupac, que es bastante interesante. Está hecho con diapositiva y película Polaroid 55, la instantánea que pelabas y te daban un negativo y un positivo. Me pareció interesante ver un poco la explicación de cómo hizo la fotografía, dónde llegó y lo que ocurrió después de esa fotografía. Porque el artista fue, creo que asesinado, si no me equivoco. Pero bueno, es interesante que esté ese vídeo ahí. Me ha parecido que merece la pena compartirlo con vosotros. Otras noticias de Kodak, para aquellos usuarios de placas en 8x10, en Estados Unidos, en VIH, la 3X ha subido de 79 dólares a 120 dólares hace unos días. Eso nos da que entender que Kodak no va a dejar de fabricar por lo menos la película, pero sí va a ir subiendo paulatinamente los precios. En Europa, tranquilos, no tenemos ese problema porque la 3X en 8x10 es casi imposible de encontrar. Yo no he sido capaz de encontrarla en ninguna tienda europea, así que no os puedo dar una idea de precios o si ha subido o si ha bajado. Pero bueno, que sepáis que Kodak y 3X en placa grande, si lo compráis en Estados Unidos, ha subido de precio. En otras noticias también tenemos a FOMA, desde la República Checa, que ha sacado finalmente su Retropan 320 en formato medio. Así que yo lo he visto de primera mano de Photoimpex, pero aquellos usuarios que habéis usado la Retropan en placas y en 35 estaréis contentos que ahora mismo la podéis encontrar en 120 y podéis ponerla en vuestra Hasselblad, Yasika o cualquier cámara de formato medio. La revista Fotoclassik, que es una revista alemana de fotografía analógica, finalmente va a lanzar una versión en inglés para intentar llegar al resto del mundo con participación, por ejemplo, de Bellamy Hunt y otra gente del mundillo, de la fotografía analógica mundial. Y si vosotros sois de los que os gusta leer estas revistas, que ya cada vez hay menos, en España tenemos Carrete, pero podéis mirar a ver cuándo va a salir en inglés. Yo os mantendré informados. También de Kodak tenemos noticias de un pedido especial de película. Los que no estéis quizá al tanto, Kodak no fabrica todas las películas en todos los tamaños que hay, sino que hay algunas películas que no son fabricadas en stock o no hay stock. Entonces Keith Kanham, de Kanham Cámaras, organiza pedidos especiales. Entonces si vosotros disparáis un formato poco habitual, podéis suscribiros a su boletín y cuando hay interés, él os avisa, oye, que se va a pedir hectare en 5x7 pulgadas y te avisa el precio, cuándo se va a fabricar y cuántas hojas van a ir en la caja, etc. Pues yo estoy apuntado en el de 11x14 pulgadas y esta vez se están preparando un pedido de Portra 400 en 11x14 pulgadas. El precio de la caja no lo puedo dar públicamente, pero no es especialmente bajo, como sabemos. Pero si podéis o disparáis 11x14 pulgadas, estáis de buenas noticias porque esta película nos sale muy a menudo en pedido especial. Otro vídeo que he encontrado en internet, en YouTube, es de Christopher Burkett que dispara diapositiva y es de los pocos que quedan positivando sobre positivo o ampliando sobre positivo en Cibacrom. Este hombre compró un stock brutal de Cibacrom y ha salido un vídeo hablando de su pequeña pelea con la película en diapositiva y con el Cibacrom que ya no existe y es bastante interesante ver cómo este hombre sigue trabajando a día de hoy. Y eso es todo por ahora. Os dejo un email debajo al que podéis escribirme con cualquier duda, noticia o cualquier cosa que se os ocurra. Lo suelo mirar a menudo, así que no hay ningún problema. Y hasta entonces, hasta dentro de unas dos semanas que iré subiendo el siguiente noticiario. Si veis algo o tenéis cualquier pregunta, no dudéis en hacérmelo llegar. Gracias y hasta la próxima.